Yeah, Marroneo Studio, Night City Recording, Charlie, Rafi Mercenario Cuando yo la conocí su cara no me impactó, perro más abajo tenía algo bien cabrón Ella me sonrió, no llamó tanto mi atención, hasta que se bajó un poquito el pantalón Se me fue estar no tonto, un creepy bien cabrón, cuando me enseñó su nalga exagerado El bikini mal cao, tiene sendo bronceo, me dijo que fue a la playa el mes pasado Y que no se enamora de un culo, de primera instancia su cara no me gusta Pero que no se enamora de un culo, yo prefiero un culo todas las noches bien guillado Y que no se enamora de un culo, de primera instancia su cara no me gusta Pero que no se enamora de un culo, yo prefiero un culo todas las noches bien guillado Yo la prefiero todos los días, será la envidia de sus amigas Porto aunque no tiene una cara muy linda con su booty, ella me pone al día Ella llama la atención cuando se pone el mahón, y si se los pone cortos le queda mucho mejor Todo pasa por el barrio, ella forma un tapón, y yo bien quillao fumándome un blon Con sabor a chocolate, que mete a canter y jaque mate Pasé por la once y ahí estaban los valiantes, me gritaron JP tu gata no es elegante Pero tiene un culo cabrón, y que no se enamora de un culo De primera instancia su cara no me gusta, pero que no se enamora de un culo Yo prefiero un culo todas las noches bien guilla Y que no se enamora de un culo De primera instancia su cara no me gusta, pero que no se enamora de un culo Yo prefiero un culo todas las noches bien guilla Imagínate tú cuando apago la luz, le pasó la mano está bien duro Ella es fea pero no hace revolucion, eso es lo que a mi me gusta Raidru, que la perree, que la azote esa narca Ella se mueve muy bien pero para cuando baila Ella es caliente, un poco adictiva, cualquiera que la ve le tira el ojo Yo la conocí, su cara no me impactó, perro más abajo tenía algo bien cabrón Ella me sonrió, no llamó tanto mi atención, hasta que se bajó un poquito el pantalón Se me fue hasta el nodón, de un creepy bien cabrón Cuando me enseñó su nalga exagerao, el bikini marcao, tiene sendo bronceao Me dijo que fue a la playa el mes pasado El gran J, de primera instancia su cara no me gusta pero que no se enamora Raffi Mercenario, yo prefiero un culo todas las noches pieguilla Y que no se enamora de un culo Choco Rey, de primera instancia su cara no me gusta pero que no se enamora de un culo Yo prefiero un culo todas las noches pieguilla Choco Rey, de primera instancia su cara no me gusta pero que no se enamora de un culo